Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Hola de nuevo mi gente linda, sean bienvenidos un día más al canal. Esta vez con un video especial del mes de octubre y se trata de un tema que se me hizo muy interesante y muy afín con el motivo de este mes. Si eres un amante del misterio y del horror, tanto en libros como películas, pues te invito a ponerte cómodo y embarcarte junto a mí en este recorrido por las películas que a mi parecer son las mejores adaptaciones de los libros de nuestro querido Rey del Terror. En serio, procuré dejar esta película a un lado en este top y es que muchos sabrán que esa adaptación desagradó totalmente a King debido a su evidente diferencia con su novela. Sin embargo, debió estar en este top porque se convirtió en un clásico del cine del terror. Pienso que si bien no es una buena adaptación, es una buena película. Hay cosas que definitivamente dije, como el hecho de que pusieron a Dani a hablar con su dedo, Dios mío. Pero otras cosas que amé, como la actuación de Jack Nicholson, quien dio vida a Jack Torrance, el padre que enloquece con el repentino deseo de acabar con la vida de su esposa y su hijo. Todo comienza cuando la familia se traslada al hotel Overlook para cuidarlo durante el invierno, ya que por su lejanía con la civilización es cerrado por esa temporada. Allí, los fantasmas que custodian los elegantes pasillos y las más ostentosas recámaras parecen mezclarse con los del mismísimo Jack Torrance. Como resultado, tenemos una película de terror clásico con escenas realmente escalofriantes que definitivamente se quedarán en tu memoria por mucho tiempo. La niebla nos cuenta la historia de cómo un pequeño pueblo, luego de una furiosa tormenta, se ve atrapado por una impenetrable niebla en la que parecen resguardarse inquietantes y mordaces criaturas. Varios habitantes del pueblo, inquietos por la sobrenatural circunstancia en la que se encuentran envueltos, se encierran en un supermercado y sellan las puertas sin mirar atrás. Allí, en medio de la gente, de la desesperación, de los sucesos escabrosos que lentamente toman el control de la historia, se liberará la más espeluznante lucha de supervivencia. Los secretos más oscuros se irán develando entre las profundidades de la niebla. Una obra que, como la mayoría de historias que salen de la mente de King, no solo sorprende por su trama y atrapante atmósfera, sino por más detalles como el drama, el suspenso, la manera en la que cada personaje parece liberar una batalla personal en el camino de sobrevivir. Es una película con un terror que se inclina un poco más a la ciencia ficción y te enganchará si sientes inquietud por lo que puede esconderse entre las sombras de lo desconocido. Toda persona que haya perdido a un ser querido en algún momento de la negación ha tratado de concebir la idea de volver a ver a quien perdieron, de alguna manera. Pero, ¿qué pasa cuando estuvo más allá de una idea? ¿Y qué si alguien tuviera la oportunidad de devolver a un ser querido de la muerte, sin importar el precio? El cementerio de mascotas es un lugar en el que la gente del pueblo suele sepultar a sus mascotas fallecidas aledaño a la casa a la que se muda Luis junto a su esposa e hijos. Pero cuando muere el gato de la familia, Luis decide no enterrar en el cementerio de mascotas al animal, sino en un lugar más apartado, donde residía el cementerio de los Mi'kmaqs, una tribu americana nativa. Se contaba que todo lo que se enterrase allí volvería a la vida. Y eso es lo que sucede con el gato de la familia, que vuelve al poco tiempo a casa, ahora con un macabro comportamiento y un rarísimo brillo en sus ojos que hiela la sangre. Tiempo después, Gage, el hijo pequeño de Luis, fallece. ¿Atenderá al padre a las advertencias de su vecino, quien lo alerta constantemente que bajo ninguna circunstancia un ser humano puede ser enterrado en el cementerio indio? ¿O lo intentará? Una adaptación que, si bien cambia varios aspectos del libro, resulta aterradora. En esta historia, King explora el duelo de la muerte con una tenebrosidad nunca antes vista. Corre el año 1922, un orgulloso ranchero asesina a su mujer. Martin, un adolescente de 17 años, procura mantenerse alejado de su padre a toda costa, incluso sus pensamientos. Pero la plaga, las ratas que acechan la casa, el recuerdo del cuerpo de la mujer, la sombra del espectro que parece perseguirlos entre las sombras, hace que cada día sea más difícil ignorar la ausencia de su madre. Una película cargada de tensión, de culpa, con un tinte psicológico muy bien trasladado de la novela corta de King a la pantalla. Paul Sheldon es un talentoso escritor que se ha dedicado a escribir historias de romance que han tenido un gran auge comercial. Harto de haber invertido tanto tiempo en la famada serie de libros, decide acabarla de una vez por todas. Para lo cual mata a la protagonista de la novela, cuyo nombre era Misery. Posteriormente, se refugia en Colorado y decide escribir una novela más trascendente que fuese de su agrado. Una vez terminado ese proyecto, durante el camino de vuelta a Nueva York, es abatido por una tormenta de nieve que termina por ocasionar un gran accidente. Es aparentemente rescatado por Annie, una tosca mujer que confiesa ser una gran admiradora suya. Lo lleva a su casa, lo cuida con esmero y aún así, Paul no tarda mucho en notar que Annie tiene una enfermiza obsesión con el personaje de Misery. Pero es demasiado tarde. En una muestra de locura y descontrol, Annie aprisiona a Paul para obligarlo a escribir una nueva historia en la que resucite a su amado personaje. Sin duda es una de las mejores adaptaciones del Rey del Terror, dándole el Oscar a Katie Bates como mejor actriz en 1990. Nuevamente esta historia nos llevará a la vida de un afamado escritor que está pasando por un frustrante bloqueo. Todo gracias a la difícil situación que enfrenta en su vida con el divorcio de su esposa a raíz de una terrible infidelidad por parte de ella. Es así que Mort decide alejarse del mundo e instalarse en una casa a las afueras de la ciudad para dedicarse a escribir en la más absoluta soledad. Pero un día aparece un hombre que la acusa constantemente de haber robado una de sus historias. Y lo que empieza pareciendo un malentendido o un error fácil de remediar se comienza a transformar en una verdadera pesadilla. El desconocido resulta ser un psicópata que hace pasar un infierno a Mort, quien intenta hasta el cansancio demostrar que, pese al parecido de sus relatos, el suyo era el original. Lo que me gustó de esta adaptación es que contamos con la actuación de uno de mis actores favoritos, Johnny Depp, quien encarna la desesperación, la soledad y la locura del personaje principal como solo le sabe hacerlo. Esta obra, surgida de la magistral novela de King, narra la historia de Carrie White, una adolescente retraída, introvertida y extraña, quien sufre constantemente de las humillaciones de sus compañeras del colegio. Las raras conductas de Carrie provocan el rechazo de sus compañeros y además la sobreprotección enfermiza de su psicótica madre, una fanática religiosa que controla todo su universo. Todo cambiará cuando Carrie conozca algo de ella que la dejará asombrada, pero será capaz de aterrar a aquellos que se atreveran a desatar la ira de su venganza. Me gustó tanto la película de 1976 como la última, por aquí les dejará daño porque no me acuerdo, que cuenta con un excelente reparto e increíbles efectos especiales. La antigua, sin embargo, se centra más en el terror que en los poderes de Carrie y me resultó más intensa y perturbadora. Si han visto ambas adaptaciones, cuéntenme en los comentarios cuál les gustó más. Y bueno mi gente linda, es así como termina este top el día de hoy. Si les ha gustado este video no olviden dejarme sus manitos arriba, su comentario diciéndome cuál es la adaptación que ustedes piensan que es la mejor de los libros de terror de Stephen King. Y me llovió y por eso estoy grabando con mi celular, pero bueno. Si es la primera vez que pasan por este canal, no se olviden de suscribirse haciendo clic en el botoncito de aquí abajo y activando la campanita de notificaciones, que este mes está cargado de misterio y muchos videos interesantes para todos ustedes, así que ya saben. Y pues mi gente linda, sin ser más por el día de hoy, la tarde de hoy, pues nosotros nos vemos en la próxima sesión de Our Kids Books. Un abrazo y muchos besos para todos ustedes. Adiós.